Fue un partido muy duro y nada, hay que esperar la vuelta acá y hacer nuestro juego. Sí, nos encontramos con ese gol a los pocos minutos que nada, nos condicionó un poco, pero nada, tenemos fe, tenemos un buen equipo, así que vamos a esperar la vuelta acá en casa. Fue un partido parejo, fue duro, fue intenso, fue un lindo partido, la verdad que nada, merecíamos un poquito más nosotros, pero bueno, se nos dio así, tuvimos ese gol cometido en contra, pero nada, contento porque vamos a tratar de hacerlo posible acá en casa. Ya sabíamos cómo era el acá y lo habíamos enfrentado en la fase de grupo, así que nada, íbamos a jugar contra un equipo muy bueno, pero nada, te digo, jugamos un excelente partido nosotros allá, pero nada, tuvimos ese gol que fue a los pocos minutos y nos condicionó un poco. Yo creo que vamos a andar bien en la cancha nuestra con el juego que tenemos de los primeros minutos y nada, creo que tenemos que ir a buscar un gol de entrada y después llevándolo el partido que va a durar mucho. No nos regaló nada a nadie y entonces cada partido es una final, así que no va a ser la expresión. Y tenemos fe, tenemos fe que nos vamos a dar vuelta y que vamos a sacar un buen resultado a favor de Rossi. ¿Dónde va a ser la clave acá? Yo creo que en la presión en el medio del campo y tratar de salir rápido, en velocidad para adelante, que ellos tienen un poco de lentitud en la defensa, así que podemos aprovechar por ese lado. Sabemos que son finales, todos los partidos van a ser cada vez más difíciles, pero bueno, sacamos una linda diferencia y ahora a alcanzar y disfrutamos. Por ahí me venía tocando pocos minutos, creo que venía haciendo bien las cosas. Hay chicos que están lesionados, hoy me tocó a mí, estamos todos capacitados, desde un principio sabía que iba a estar difícil jugar. Hay chicos que si bien somos mucho más chicos, tienen bastante experiencia, son buenos jugadores, pero algo están acá. Así que nada, cada que me toque, trato de aprovechar mi oportunidad y bueno, siempre me da confianza. Dependemos mucho del juego de nosotros, ¿no? Los partidos que se nos complican fue porque capaz que dejamos que el rival sea grande, no hacemos nuestro juego, ¿no? Sabemos que si nosotros tenemos la pelota podemos lastimar en cualquier momento, así que nada, confianza y a mantener la pelota que es totalmente fuerte, ¿no?